Clínica Ophthalmológica Pasteur, su salud visual en manos de expertos, está presentando Consejos de Mejora Tu Vida Más del 10% de los menores de 45 años tiene dificultades visuales y depende de anteojos. Conoce más sobre la cirugía refractiva LASIK que te permite recuperar la independencia. La miopía es la dificultad para ver bien de lejos y el astigmatismo hace que solo veamos con nitidez las distancias medias. Estos defectos generalmente se suplen con anteojos, pero su uso limita en gran medida la vida diaria. Por estética o funcionalidad, cada vez más personas optan por la cirugía refractiva LASIK para abandonar sus lentes. La cirugía refractiva LASIK es la cirugía de elección para los pacientes que consultan para dejar de usar anteojos. Lo que hacemos nosotros es separar una capa superficial de la córnea y en el lecho que queda aplicamos el láser para corregir y modificar la curvatura de la córnea y permitir que se enfoque en un solo punto la imagen y el paciente vea nítido. Pacientes miopes hasta 6 dioptrías, hipermétropes hasta 4 dioptrías y astigmatismo hasta 6 dioptrías. Todo esto dentro de un contexto de cada paciente. El grado de mejoría uno lo tiene que pensar similar a lo que tiene el paciente o la visión que gana el paciente con sus lentes o con sus lentes de contacto. Cuida tus ojos. Mejora tu vida.